Decenas de bebés tortugas han sido liberados en la playa de Punta Chame en Panamá y emprenden rumbo al Océano Pacífico. La tortuga lora es una especie marina americana amenazada por la recogida ilegal de sus huevos, el consumo excesivo de su carne o el empleo de partes como el caparazón para adornos. Se la suelta en la orilla y no en el mar para que puedan realizar el proceso de impresión geomagnética por el que emplean el campo magnético de la Tierra para orientarse y poder regresar a su lugar de nacimiento siendo adultas.